Ojo yo, patrona de los viejos, mirai, mirai, maricita, mirai, mirai, como vengo. En el pozo María Luisa, en el pozo María Luisa, 16 mineros muertos, mirai, mirai, maricita, mirai, mirai, como vengo yo. 16 mineros muertos, mirai, mirai, maricita, mirai, como vengo yo. Traigo la camisa rosa. Traigo la camisa rosa. Traigo la camisa rosa. Mirai, mirai, maricita, mirai, mirai, como vengo yo. De sangre, de un pozo, de un pozo, mirai, mirai, maricita, mirai, mirai, como vengo yo. ¿Qué importa categorías? Ay, la, 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 la. ¿Qué importa categorías? Ay, la, 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 la. Quedado en el testero, mirai, mirai, maricita, mirai, mira. Mirai, mirai, como vengo yo. Quedaron en él, te espero, mirai, mirai, mansina, mirai, mirai, como tengo yo O nos dicen que llegué Dios Otros dicen que llegué Dios Otros dicen que no lo creo, mirai, mirai, mansina, mirai, mirai, como tengo yo Otros dicen que no lo creo, mirai, mirai, mansina, mirai, mirai, como tengo yo El casulo y el que escapó El casulo y el que escapó La muerte llama congelo, mirai, mirai, mansina, mirai, mirai, como tengo yo La muerte llama congelo, mirai, mirai, mansina, mirai, como tengo yo Yo Yo